Esta semana en Videocontrol Internacional, viva junto a nosotros la noche del manavitismo en un programa especial en el concierto de ensueños realizado en la ciudad de Puerto Viejo con la participación artística de Audi, Juan Fernando Velasco, la vecina y artistas maravitas. Videocontrol Internacional, este miércoles y su reprise los domingos por Teleamazonas Internacional. ¡Suscríbete al canal!